Música Voy a cantar un corrido, que no traigo a tiempo en la voz Música Para darles el contenido, de todo lo que ha pasado Yo les digo a mi amigo Música Que pongan mucho cuidado Música Cuando a un parentil feliz, se disparó por detrás, la carga de su pistola Música El hermano de Leonardo, no se hallaba en el lugar Música Se hallaba en el otro lado, de la tierra nacional, diciendo que de su hermano Música La sangre ya debe caer Música Música Traerá su pistola súper, para vengar a su hermano, con sus cuatacargadores Música Cuando Santiago venía, pasó por la hierba, dice Música Música Por todo se sorprendicen Música Estaba galetín feliz, quedando en una cocina Música Música Cuando Santiago baila, entró por la puerta, dice Música Música Te vengo a cortar la vida Música Parentil le contestó, yo no mereco Santiago Música 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 Se tiraron varios kilos, salieron por el pecado, Santiago se salió en el limón Música Para el fin quedó tirado Música Música Los amigos de Santiago, de la cura y el barranco Música Música Sabían que estaba herido, que se hallaba allá en el campo, no va a calzar a la palma Música 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 Música